El problema de que la gente no podemos pagar la luz es porque no hay dinero en el Estado. Y lo más seguro es que sí, porque viene junto con programas de ayuda al Estado. Sí, claro que sí, porque todo se va a mejorar. Realmente, conforme al anuncio que dio nuestro presidente, creo que sí va a haber un cambio en cuanto al sistema de resistencia por parte de las personas, ya que establece que el famoso borrón de cuentas nuevas de las personas que van a regularizar sus gastos en cuanto a la luz. Eso va a beneficiar un poco y creo que se va a salir de ese margen de la resistencia de las personas y va a haber una reforma. Creo que sí, puesto que la famosa resistencia se viera por las excesivas cuentas de luz, las irregularidades que había en el cobro de esta. Y creo que con esta reforma, por así decirlo, del presidente, se van a poner al corriente. Que ya se va a poner todo el mundo al corriente, ¿no? Porque pues como eso de que cobraban demasiado, pues mucha gente no podía, no estaba a su alcance, por el salario mínimo también que ganan, ¿no? Pero ya ajustando, pues yo creo que ya no va a pasar eso. Exactamente, pues sí, no había pretexto, ¿no? Claro que no. La cuenta nueva que se anunció por parte del presidente, ¿ya la gente se va a poner al corriente? Creo que sí, pues debe, ¿no? Para que todo esté en regla como es. Pues sí, pues no debe de haber pretexto. Porque la verdad, pues todo debe de pagar lo que uno consume. Pues de mi parte, pues si yo consumo tanta luz, pues lo debo de pagar. Porque ya la consumí y debo de pagar lo que consumo. Pues la tendá. Pues de mi parte. La sendcrita. Pues de mi parte. Pues de mi parte. Pues de mi parte. Vamos a ver.